No puedo creer que ya estamos yendo a Francia, al mundial, a que mañana estamos en el país y decimos, empieza nuestro sueño. Necesito estar arriba del avión, tranquila y ahí sí, ahí ponerme a pensar. Ahora bueno, estoy nerviosa, ansiosa. No, ni un momento creo que pude caer, ¿no? Creo que lo mismo con mis bebés, los tengo que mirar a cada rato para saber si es verdad o no. Y bueno, todo esto del sueño de vivir esto con las chicas creo que tampoco. No, todavía no caí, bueno, recién venimos de ver a Messi, así que nada, nos dijo unas palabras y creo que todas estuvimos al borde del llanto. Todo fue diferente, ellos nos estaban esperando a nosotras y creo que eso habla de que el fútbol está cambiando. Esta semana fue increíble, así que bueno, ya está, ya no queda nada y la ansiedad ya se va agotando, así que esperando el pitazo inicial.